Estamos con Luis de la Fuente, el ex presidente del Consejo de Administración de la Unión de Crédito con CRECES. Luis, gracias por recibirnos en un evento importante, la Asamblea General de ustedes. Muchas gracias y como bien lo mencionas es la Asamblea Anual, donde vamos a informar los resultados que obtuvimos el año pasado con respecto a la operación de la Unión de Crédito. Y además es importante la transparencia, decirle a la gente qué es lo que están haciendo. Es correcto, exactamente. Vamos a presentarles cómo incrementamos la cartera, cómo está el capital contable de la Unión, cuántos socios tenemos y algunos otros hitos importantes que hemos logrado para que la Unión crezca de una forma ordenada y transparente, como bien lo mencionas. Que además ha crecido mucho una empresa que nació aquí en Oaxaca. Es correcto, mira, ya llegamos inclusive a pasar los mil millones de pesos de cartera y tenemos, como te mencionaba, ya más de dos mil socios en activo. Dos mil socios en activo de gente que puede acercarse con ustedes para pedir un préstamo o gente que puede asociarse para prestar su dinero. Es correcto, exactamente. Tenemos el servicio de otorgamiento de créditos y también tenemos tasas atractivas para inversión de ahorros. Ahora, hay algo importante. Tenemos una crisis que tiene que ver con Estados Unidos, de cosas que han alarmado. ¿Ha cambiado esto? ¿Han visto ustedes alguna modificación en cuanto a la confianza de seguir invirtiendo? No, mira, la verdad es que los números de la Unión hablan por sí solos. Hemos incrementado inclusive el préstamo de socios, que es la forma legal que tiene la Unión de Captar. Tenemos ya más de 630 millones de pesos captados con los socios. Hemos incrementado las tasas, evidentemente, como lo mencionas, a raíz de esta situación económica que orilló al gobierno de México también a subir sus tasas de interés y por ende nosotros también incrementamos las tasas que pagamos. Y además, una Unión de Crédito que está vigilada muy de cerca por la autoridad, lo que debe de generar mucha confianza también, ¿no? Es correcto. Las uniones de crédito, no solo la nuestra, todas están reguladas, normadas y visitadas todos los años por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, no hay error, es una empresa en la que se puede confiar. Totalmente. Pueden acudir con nosotros. Estamos muy activos en crédito PYME, estamos haciendo mucho crédito de desarrollo de vivienda y tenemos productos muy atractivos en la parte de inversión. Yo los invito a que nos visiten en nuestra oficina que tenemos en Vigil. Aquí en García Vigil, sí. En García Vigil, aquí en la ciudad de Oaxaca. Pues gracias Luis y sobre todo por esa explicación que da confianza de que una empresa en Oaxaca puede nacer, puede crecer y puede irse a toda la República Mexicana. Orgullosamente oaxaqueña. Gracias. Continuamos. Gracias.